Muchos niños de primaria se equivocan con este reto, mira lo que dice, resuelve la siguiente operación combinada donde tenemos 9 por 2 entre 2 por 9, algunos hacen esto, multiplican 9 por 2 aquí y esto les da 18, luego acá 2 por 9 que también les da 18 y cuando dividen 18 entre 18 les da 1, pero esa respuesta es incorrecta. A ver, recordemos que entre las multiplicaciones y las divisiones mantienen un gorde igual en jerarquía, significa que resolvemos de izquierda a derecha conforme van apareciendo, si primero está la multiplicación entonces primero multiplico, ahora que pasa si primero estuviera la división y luego la multiplicación, igual resolvemos de izquierda a derecha, en este caso primero tendré que dividir si primero está la división. Entonces vamos al ejercicio, como primero está la multiplicación entonces vamos a multiplicar 9 por 2 que nos da 18, bajamos las operaciones de dividir entre 2 y multiplicar por 9, ahora me toca dividir porque está antes que la multiplicación, 18 entre 2 esto nos da 9 y luego bajamos la multiplicación por 9, esta será la operación final, si multiplicamos 9 por 9, en este caso nos dará 81 y esa es la respuesta final del ejercicio, marcamos la alternativa A, lo máximo.